Camino, camino, camino y camino. No me detengo en ningún lugar. Me cubre el aroma de lejanos bosques. El viento marca una ruta. El colibrí liva la flor y se va. Solo instantes de mo' eterno. Largo es el trayecto que me conduce a un destino. No sé cuánto tarde en llegar. Calmo mi sed en un río de ilusión. Antiguas grietas sangran amores. Supuran violencia. Voces de las muertas trepan a lo alto de los robles. Nadie escucha. Un tropel de bestias apaga su grito. Mas el eco transita por la sangre. Arrastran mis pies cadenas rotas. Mientras yo camino, camino y camino. Peregrina. Peregrina. No existe moneda de guerra ni explotación del ser. No hay corazones sufriendo, ni promesas fallidas, ni magia que se rompa. La luz es alimento. La luz es vestido. La luz es amor. Por eso no me hallo aquí, por más que lo intento. Cuando me vaya, no he de dejar huella. Acaso un leve rastro que el viento ha de borrar. Acaso un leve rastro que el viento ha de borrar. Acaso un leve rastro que el viento ha de borrar.